¡Papá! 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 ¡Pap ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, yo estaba dos veces a punto de morir. Una por un tumor cerebral y otra porque casi me lo veo todo. Entonces, a unos 12 años yo recalé aquí y me salvé. ¿Y estás aquí con los otros tíos? Estoy aquí con estos. Entonces, estaba yo el director el primer año y me quedé, no sé qué, tal y tal, y montaba una festora. Y desde aquel día, o sea que yo como cuando hiciste en España, ¿no? Quizás, quizás, que los cumpleaños los celebre aquí, porque aquí nunca viene nadie. O sea, se puede decir más alto, pero no más claro. Aquí nunca viene nadie. Está el señor Montero y su señora. Y nadie más. Y está en los otros. Entonces, yo pensé, coño, con que ya esta fundación, por muchos motivos, la quiero. Y la quiero porque no me gusta. La quiero porque no me gusta, ni me gustará nunca. ¿Me explico? La quiero porque no me gusta, ni me gustará nunca, porque este es un proyecto infinito que sobrepasará a este señor, al señor y a nosotros. Es de lo que digo para mí, creo que es importante para vosotros, que es lo más importante. Los que estáis, los que estudiaron, creo que están por venir. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Aplausos. ¡Aplausos! ¡No se posen! En el… Rostramos la tarde... Unesか thrustos. Aplausos. ... y nos preguntamos… ¿Por qué? ¿Qué hago yo? ¿Por qué escuela y gran familia? Esta noche tan especial, buscando las respuestas a muchas de las cosas que nos hacemos. Aquí empezamos a aprender lo que significa el sacrificio, el ser querido o por los buenos recuerdos que no queremos vivir. Navidad, el árbol, el Belén, las luces, la decoración del hogar. Y el trabajo que les contamos todo, una vez pasadas las fiestas. Lo que habíamos puesto con tanta ilusión y claro, bien empaquetado y bien guardado para el año que viene, ese año que todos empezamos cargados de buenos propósitos. Este año no ha sido un minasio, este año no ha sido un minasio, este año no ha sido un minasio, compañeros. Ese gran vacío que refleja la sustancia. Palabras que cuando llegamos un día aquí, perdón, que cuando llegamos un tiempo aquí, algunos empiezan a encontrar respuestas y también al principio de ciencia. Si no, ¿qué hago aquí? Pero el paso de los días, las semanas, los meses, si hemos estado atentos y comprendiendo lo que nos dicen, es cuando empezamos a entender su significado. Bueno amigos, hoy es una noche, hoy es noche buena, mañana es Navidad. Me gustaría comentar dos frases solamente para terminar, son, si alguna vez no te dan una sonrisa esperada, sé generoso y da la tuya, porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como a quien que no sabe por qué. Que hay dos días a las semanas por los que no debemos preocuparnos, es el ayer y el no deséis, y los abracemos unos a otros y los deseemos unas felices fiestas. ¡Gracias! 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 Porque yo, tengo un proyecto, vino de allí, llega a todos, porque yo, tengo un proyecto, con ilusión. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!